Estuvimos al 70%, sí hubo mucho turismo, pero turismo que pasaba, preguntaba cuánto vale, no más, ya que nos vayamos llevamos, pero no nos manejamos al 100%, nos esperábamos más, más afluencia de clientes, pero no, estuvo tranquilo. La pasada, pues ya ves que la pandemia, la antepasada, pues estuvo igual tranquila, y esta sí tuvimos más gente, pero ahí está.